La sonda japonesa Hayabusa 2 aterrizó sobre el asteroide Yugu para recoger muestras en el cuerpo rocoso y traerlas a la Tierra en el año 2020. Con el fin de investigar sobre los orígenes del sistema solar, informó la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial. Yugu es un asteroide de aproximadamente un kilómetro de diámetro en forma de diamante situado a 342 millones de kilómetros de la Tierra. Entre las órbitas de esta y Marte, es un asteroide del llamado tipo C rico en materia orgánica y agua. El 3 de diciembre de 2014, la JAXA lanzó desde el Centro Espacial de Tanehashima, en Japón, la sonda, que viajó durante tres años y diez meses para llegar a su destino, tras lo cual detectó el asteroide el 21 de septiembre del año pasado y desplegó con éxito sus dos rovers Minerma 2 sobre su superficie. La sonda Hayubasa 2 está equipada con diferentes instrumentos científicos, entre ellos paneles solares, sensores, cámaras, un espectrómetro infrarrojo y un sistema lidar, para escanear la formación rocosa con rayos láser, con el objetivo de generar modelos en tercera dimensión. Además, incluye un robot que puede captar imágenes en múltiples longitudes de onda, investigar minerales con microscopio, así como medir la temperatura de la superficie y los campos magnéticos. Notimex.